Me gustaría estar celebrando con los trabajadores, que son el motor de nuestro país, pero no hay nada que celebrar. Si queremos hablar de la generación de empleo y desarrollo, tenemos obligación de hablarle al país de la única manera que hoy se puede hacer, con la verdad, sin narrativas ni medias verdades. Hemos escuchado relatos de un lado y de otro, películas que no existen, discursos pensados para llegar a 12 millones de votantes y no de personas, pero la realidad no se puede esconder. Esta crisis se está desbordando y no les hablo de indicadores, sino de lo que la gente vive día a día, como ese vecino que ha buscado en las calles y hasta en redes sociales unos cuantos dólares. Y los ha pillado carísimo. A un cambio que no tiene nada que ver con el oficial. O esa señora que no ha podido acceder a sus propios ahorros en dólares. O sea, su propia plata. Porque se gastaron las divisas. Ya no podemos seguir repitiendo fórmulas que no funcionan. Medidas económicas que han fracasado una y otra vez. Ya no queremos señales. Queremos acciones. Dejen de tapar el sol con un dedo. Las personas no comen titulares. Y las familias que trabajan día a día no viven de la política. Sinceridad. Soluciones estructurales. Ese es el pedido. Si seguimos con parches y más parches, al final no quedará país para gobernar.